La creatividad creo que es muy importante, sobre todo cuando se juntan diferentes actores de diferentes contextos. Porque la creatividad, digamos, es una forma en la que la ciudadanía puede involucrarse en generar soluciones a problemas que nos afectan también a nuestro tipo. Pues la propuesta que vamos a presentar trata sobre permisos o solicitudes aprobadas o denegadas de construcción a nivel delegacional. Creemos que hay una desinformación muy grande en torno a cuáles son estos permisos, quién solicita construir y cómo se otorgan estos permisos. Y por otro lado, creemos que también hay una desinformación sobre las características de las personas físicas o morales que se benefician de estas construcciones. Nosotros estamos proponiendo una herramienta tecnológica a partir de la apertura de dos bases de datos que cualquier persona puede consultar sobre el tiempo y el espacio en el que se están construyendo todos estos desarrollos urbanos. La propuesta que hicimos el día de hoy es que se abran los datos del catastro de la Ciudad de México. Tomemos nosotros esos datos, los de los lotes, que son aproximadamente dos millones de lotes, y los subamos a OpenStreamMap. OpenStreamMap es el mapa libre del mundo. Es una gran base de datos donde la gente sube mapas desde su calle, su colonia, su ciudad. Vamos a proponer la importancia de disponer de dos tipos de datos abiertos para favorecer la planeación y la operación del transporte público de calidad en la Ciudad de México. El primer grupo de datos se refiere a poder disponer de todas las trazas de las rutas de transporte público de todo tipo, paradas, estaciones, recorridos, del sistema de transporte público. Este tipo de información que estuviera abierta en OpenStreamMap podría alimentar tanto estudios para determinar los hábitos de movilidad a nivel de toda la zona metropolitana. Son cientos de necesidades ciudadanas que existen y los ciudadanos no están acostumbrados a navegar por las estructuras gubernamentales. Estamos incorporando esta herramienta para que los gobiernos puedan entender cuál es la satisfacción ciudadana desde el momento en que tienen la duda de cómo realizar cierto trámite. Y esta solución la llamamos URBEM. Debemos trascender la toma de decisiones hacia la participación tanto de los actores involucrados como de las personas que son expertas en los temas. Y la única forma es esto, tener reuniones en donde se comparta la información disponible, donde le quede claro a todos cuál es realmente el estado de cosas. Y también de la misma manera, conjuntamente alineado con los intereses legítimos de cada actor que interviene, ir generando soluciones que de entrada puedan tener un mayor nivel de consenso que soluciones que vengan de una élite o de un sector en específico. ¡Gracias!